El gran evento Marvel está a punto de llegar al Poliforum León. Este evento que se realizará este fin de semana, es organizado por la compañía Asdro y está dirigido a los admiradores Marvel. Quienes podrán participar en actividades inspiradas en personajes como Hulk, Thor, Capitán América y Spider-Man. Gana un boleto doble de almohadilla trivia. Gana uno de los 10 pases dobles para el gran evento Marvel que periódico AM, y Asdro tienen para ti el 1 de diciembre en el Poliforum de León. Responde las siguientes preguntas sobre tus héroes favoritos del universo Marvel. ¿Cuáles son los dos personajes que recientemente interpretó Joss Brolin en el universo cinematográfico de Marvel? ¿Qué cómic creó en los años 60 Stan Lee motivado por su esposa? ¿De cuál personaje femenino de Marvel planean lanzar film en 2020? Las primeras 10 personas que respondan correctamente y con sus datos completos, nombre, dirección y teléfono, al correo, angente.com serán ganadoras. Y se les notificará por el mismo medio, para mayor información acerca del gran evento Marvel, entra aquí.